Espera, ¿quién dijo que tenemos que volver a lo normal? Entendamos que nada tiene que ser perfecto, que lo importante es disfrutar el momento. ¿Y si el nuevo normal fuese más nuevo y menos formal? ¿Y si hacemos inolvidable un momento trivial? Sería genial. Todo es mejor cuando lo hacemos juntos. ¡Gracias!